Ya, 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 un nuevo día y la city se desborda Un helicóptero en el aire anuncia enorme escola Hombres y mujeres que de sus casas bajan La mano obrera es a que Paco me trabaja Siete de la mañana y las avenidas arden Peatones que caminan rápido porque van tarde El baile en patutino que se convierte en rudil Y la necesidad de buscar pan es lo que implica Siete de barrio, de corazón, del mundo aquel La gente que lucha no quiere que su esperanza la mate Personas que combaten en la calle a cargo Gente que si quiere mentir No sé, mi hija, me imagino que ese por allá Ven, camina, vamos Errol trabajar en Londres Hmm. Live, canina, vamos Verdad La chansal La chansal 20 20 20 21 20 20 21 stellung No tengo miedo, yo tengo miedo. Disculpe señor. Tú no ves, vale. Disculpe amigo, disculpe, ¿qué pasa? La muñequita. Gente de barrio, gente guerrera que lucha. Bañando por el sudor de aquella noble lucha. Lucha que es constante de unido sin gracia. Ya me dijeron de ahí, me dijeron de arriba. Claro, esta es la pago más dura. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! Los aves suben. Mira, mija. Es mejor nos quedarse mirando. ¡Vamos! ¡Vamos, chiquita! 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 Pero no, yo tengo una desconfianza a gritos. ¡Muy raro! ¿Qué dices tú? Vale, una oportunidad para ver, porque bueno, se lo voy a dar el break. Bueno, lo hice. Héctor, ¿cómo está la vaina? Ok. Sí, 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 sí. ¡Compadre! Momento, voy saliendo, estoy apurado. Caramba, mi compadre, vale, bienvenido. Gracias, compadre. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, bien. Un poquito largo, pero gracias a Dios ya estamos aquí, compadre. Mira, compadre, ¿qué le parece la casita que le conseguí? ¿Ya se acomodaron acá en la casa? Bueno, sí, estaba bastante cómoda. Ahorita casualmente dejé a Rosabella arreglando las cosas en la casa. Un poquito de aportar por el viaje. Caramba, pero pase, compadre. Véngase por acá, póngase cómodo. ¿Quién? Buenas, es Nélida. Buenas, ¿cómo le va? Hola, mi amor, mira este, yo estoy haciendo un censo casa por casa. Entonces, bueno, mira, vamos a hacer una fiestecita aquí en la comunidad y entonces quería saber si tú me podías colaborar en algo, no sé. Tú eres nueva, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo está ella? ¿Cómo está mejada? Linda y bella, ¿verdad? Bueno, sí, compadre, actualmente se está acostumbrándose. ¿Sabes que mañana comienza la universidad? Este, una cosa que me preocupa aquí por la muchacha, compadre. Por aquí hay mucho malandro. Malandro, que si no hay. Malandro y en todos lados, mira como... Toda Caracas, mira gente buena, gente mala, pero si tú no los miras, ellos ni te ven. Pero tranquilo, yo conozco a toda esa gente por acá, pero vamos a tomarnos una, ¿verdad? Bueno, para explicarte bien, yo soy del Consejo Comunal de acá, del sector. Y bueno, tú sabes que los chamitos, bueno, aquí se están perdiendo y eso, y yo quiero rescatar todo eso. Entonces, bueno, recuperamos una cancha y me gustaría saber si tú podías colaborarme en algo para las fiestas el sábado. Bueno, no sé, ¿de dónde yo vengo? Yo soy de payasita, pintado a caritas, no sé si eso te sirva de algo. Bueno, buenísimo. Si de verdad hacías eso, bueno, lo que puedes es lanzarte para la rumba así con nosotros, ¿verdad? Y bueno, nos ayudas con los niños, ¿verdad? Porque de verdad no hay mucha gente que nos colabore. Entonces, si quieres, te anoto. Sí. ¿Tu nombre cómo es? Rosabel. Ay, discúlpame, amor, de verdad, yo soy Nélida. Mucho gusto. De verdad, con lo que tú puedas colaborar, te vas hasta con albondiguita, con arrocito, con lo que tú quieras, pero de verdad que todo nos va a servir, de verdad, muchísimo. Te anoto entonces, ¿verdad? Sí. Rosabel, ¿me dijiste? Sí. Ay, gracias, mi amor. Bueno, me vas a ver por aquí porque yo me la paso por aquí siempre haciendo los trabajos. Cuidate, dame un besito. Chao, mi amor. No, no, compadre, yo ahorita lo estoy tomando. Gracias. Oye, ¿no agulia esa vaina? Bueno, compadre, decidí dejar de tomar porque me está cayendo mal. ¿Tú sabes, por problema? Vamos a ver qué queda por ahí. Pues una maldita, vale, como los niñitos. Bueno, será. Mire, compadre, ¿cómo serían los del trabajo? Acuérdate de lo que conversamos en aquella oportunidad por teléfono. Tengo un puesto en el mercado lollada de películas, CD, DVD. Digo, tengo bastante tiempo con ese puesto aquí en activo. Y creo que conseguí ya la persona ideal para mí, traer ese puesto. Lo que sí, compadre, ¿cuándo puedo comenzar? Mira, mañana mismo, si es posible. Ok, mire, compadre, otra cosita. ¿Y cómo quedaríamos con el alquiler? Usted sabe, ¿no? Si yo quiero por el alquiler... El alquiler no te des más la vida por eso. No, no se preocupe que yo lo voy a poner donde hay. Usted vino aquí a hacerle al... a hacer billete. Lo que sí, bueno, tenemos contacto. Cuídese pues, compadre. La bendición para mi hija. Rosabel. Hola, hola, hola. Bien, bien. Mira. ¿Qué tal el día? Diego, ¿cómo le fue? Bueno, muy bien. Bajé a la cauchera, hablé con mi compadre. Represó un puesto allá abajo en el mercado de lollada. Para empezar mañana mismo. ¿Haciendo qué, vendiendo qué? Bueno, me explicó... No entendí muy bien, me dijo que era algo sobre un puesto de... de película. Ahorita tengo que ir a buscar una mercancía, pero tranquila aquí. Lo muy importante es que me está dando casa, no está dando un empleo. ¿Y cuánto te va a pagar? Mira, no te hay confecciones del compadre, es tu padrino. Acuérdate que me imagino que irá a pagar bien. Este, el ahorita me explicará cómo será eso y sobre todo es un 50-50. Bueno, me lo voy a preguntar. Mejor tener las cosas claras. Tienes razón, hermano. Esto siempre es con tus malicias. Confío en mi compadre. No hay confianza. ¿Ok? Bueno, voy a bajar porque estoy buscando mercancía. No hay que explicarme algo sobre eso y es lo más importante. Chao. Chao. Le portan acá las puertas, le pasan allá. Estamos todos por aquí, no hay que confiar mucho. Chao. ¿Cómo estás, señora Santa? ¿Cómo le va? Bien. Mire, usted sabe que cuando estoy haciendo un recorrido casa por casa, sabe que recuperamos la cancha para luchar. Y yo quería saber, a ver, qué posibilidades hay de que usted nos colabore con algo. Señora Luisa. Recuperamos una cancha. Entonces, a ver en qué me puede parar usted. Bueno, voy a colocarla aquí. La señora Luisa ya está comprometida. Caramelos, dulces y refrescos. Ok. Gracias, señora Luisa. Sí. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué pasó? ¿Cómo está la baña? Bien. ¿Qué pasó, Ablo? ¿Me cuento qué hora? Cinco horas, las tuyas ahí. Vamos acá, pues. ¿Cómo está ahí, pues? ¿Qué cuesta? Toma. Véjate a soltar. Mira, cinco y de la merma. Ya vení otra vez asustado. A ver. Hola, Gerson. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Y la física? No vale. O sea, que son de lo mío, chamo. Lo mío es una moto, unos kilos, un malandreo en el barrio. ¿Por qué? Mira, Gerson. Tú sabes que cada quien hace con su vida lo que quiere. Pero imagínate. ¿Dónde está Germán? Chino. Teto. O sea, tú estás claro, chamo. O sea, ni kilos, ni motos. Vale, chamo. Mejorito, todo en este día nacemos para morir, chico. O sea, guadonar, ni que no fuera nacido para semilla. Y ya. Se dice fácil, pero igual cuídate. Y usa esta, ¿oíste? Porque todo lo que nosotros hacemos es lo que va a marcar nuestro camino. ¿Oíste? ¿Me escuchás? Te das un besito. Ah. Cuídate. Cuatro. Mira, no quiero arrugues. Vamos por los lazos animales, chico. Ahí hay un botín bueno, ¿oyó? Sí. Esta vaina, porque qué va. Esta no tiene calor. Ahí no queda vivo nadie. No tiene vida de nadie, chico. A ver, no te voy a vivir. Un botín bueno, ¿no? Un botín. Un botín bueno, ¿qué va a hacer? Sí, le llevan todos los tipos. Y bajando, pues. Atraviesa el tipo, ya tú sabes todo. Quiero que hay gente muerta. Y no está andando. Y no está andando. ¡Guay! ¡No está andando! ¡Bien! ¡Coago! ¡Bien! ¡No. vamos para el carro vamos todos para el carro vamos a mover vamos a mover vamos a mover mataron al primo no vale a los por mi hermano mi familia mi casa no vale con ese dinero hacer un entero bien porque ser un tipo de trabajador vamos llevando a los por mi vamos a agarrar muertos agarrar muertos monta el primo aquí vale el primo monta el primo rapido rapido montalo ahí rapido la moto quien se la lleva la moto no la va a llegar a dejar no me dejen la moto Erick muévele Erick montalo rapido y 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 como les seguía diciendo es importante esta reunión porque ya que recuperamos ya tenemos que quedar con el malandraje estamos claros que nosotros abrimos la puerta de nuestra casa y lo que es un tipo fumando marihuana en toda la puerta que sí tenemos que acabar con esto y para eso yo estoy haciendo un trabajo social comunitario como una buena promotora y necesito de verdad que ustedes me apoyen en el ¿Verdad? ¡Feliz! 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 ¡Llevaros aplausos al final, por favor! Disculpa, me están queriendo. Me están queriendo, porque quiero llegar a que llegue a mi papá para que no se moleste. De todas maneras, me explicas bien lo de la fiesta, tú sabes igual que yo voy a bajar. Bueno Rosario, si te encuentro contigo, de todas maneras muchas gracias por venir y busca por ahí que está peligrosa la fiesta. Cuidado pues, igual chaito. Bueno, volví. Ahora sí sé todo de ustedes, nada más. Entonces bueno, como les seguía diciendo... ¡Feliz! Mira mi amor, ven al caja, tú te vas llamando hace rato y te hiciste el arroz. Yo no, yo soy la pared, pero ven al caja, vale, no te vayas a llamar. ¿Cómo hablas? ¿Cómo que te amas? No, es que voy a apurar, Rosario. Yo te acompaño, vale. No importa, yo no puedo ir sola, te voy a apurar. Pero estás agresiva. No vale, pero es que voy a apurar, pero espero que no me hagas agresiva. No tengo el número de teléfono. No, no tengo, es que no tengo el número, suéltame. ¿Por qué? Y si hay un futuro corto, pues muchísimo mejor, porque son los consejos comunales los que nos van a dar el gran paso porque van a articular con todas las organizaciones. ¡Primo! Ya van. Ok, déjenme salvar a mi primo un momentico rapidito, ya ven. No se vayan a ir vecinos, de verdad. ¿Qué pasa primo, cómo está todo? Coño, ¿volviste al barrio? ¿Cómo está mi reina? Bien. Llevarle, volviste al rancho, ¿y eso? No, me llamaron unos negocios. Una broma, un trabajo que me salió por ahí y me vine para acá otra vez. ¿Un trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Una broma de ferrocarril. Mira primo, estoy organizando esta fiestecita, bueno, voy a organizar una fiestecita con estos vecinos. De verdad necesito que tú vayas porque mira, recuperamos la cancha, es importante, va a ser el sábado. Yo llegando y yo hay fiestas, pero ¿qué día el sábado? El sábado a las 5 de la tarde, dime si puedo contar contigo o me vas a morir. No, claro, va a estar todo el mundo ahí. No, todo el mundo, yo invité a toda la comunidad. O sea, yo no creo que tú me vayas a Amal. No, yo voy, seguro voy. ¿De verdad vas ahí? Sí, me interesa, ahí por una fiestecita. Bueno, a ver, miniteca, comida, van a estar los chamos, oye. Tranquila que yo voy. Seguro. Pero este sábado seguro. Sí, este sábado. Está bien, pues. Dale a las 5, ¿cuento contigo? Dale pues, dale. Mami, te voy a dar un consejito. Ah, te está ocupando tanto esa gente, esa gente no te da para comer esa gente. No voy a bailar contigo a andarlo. Ah, sí, Dillinger, sí, sí, sí. Bueno vecino, disculpen de verdad que me he estado sentando, pero básicamente el objetivo es... No, no tengo, aquí no tengo número, suéltame. ¿Por qué te puedes soltar? Ah, estás agresiva. Suéltame, no, suéltame. No te vayas, no te vayas. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suéltame. No me meten en esta vagina, ¿tú eres loco? ¿Tú no me conozco? ¿Quién habla? ¿Qué, qué? ¿Qué le estás haciendo a la chama? ¿Tú eres loco? Mira acá, pidele perdón a la chama. 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 La próxima vez que tú vuelvas a hacer esta vaina aquí en mi zona, sabes lo que te espera, ¿no? Tranquilo, vale. Bienvenidos. ¿Te acompaña? ¿Te acompaña en cielo? No, no importa. No, acá te quedas, no tengas miedo. Si te iba a lanzar un teléfono, no es nada porque a mí me da miedo las armas. Vamos, yo te acompaña. Sí. No puedes estar aquí tan tarde sola porque esta broma es muy peligrosa. Ah, ¿a dónde vives? Sí, ya llegué. Ya me voy. Bueno, mira, te quedas la primera vez que te lo llevo haciendo. No importa, si estoy bien. Te lo tomo normal recién. ¿No tienes un teléfono para un día más? Pero te puedo venir a visitar o algo. Sí. Sí, mi amigo pasó después. Sí. Pero seguro, ¿no? Sí, sí. Chau. ¿Está bien? Buenas noches, amigos. Chau, amiguitos. Chau, amiguitos. Chau, amiguitos. Chau. Chau, amiguitos. Chau, amiguitos. Chau, amiguitos. Chau, amiguitos. Chau, amiguitos. En nombre de Zambi, Ojalá y de todos los orillas de Umbanda, damos por abiertos los trabalos de Tetherrey de Clacice. Aquí veo una traición. Tienes que tener mucho cuidado, porque es un hombre, como tú lo has enseñado. Cuídate, porque te va a traicionar. Y aquí sale una mujer, que te va a confundir mucho, porque la vas a querer mucho. Venga, pacharela. Para que el nombre de Dios todo poderoso, Santa Pámbara es de chango. Y el machindi por allá me lo bendiga y lo proteja. Cuídate los caminos. Tienes el bien y el mal. No escoges el malo. Vaya. Mamá, ya se sabe. Cuídalo mucho, santo, porque a ese hombre le di la muerte encima. Ave María purísima. Bueno, ya se sabe, mamá. Al llegar a la esquina, agarra lo que dice que van hasta Petare, agarras el metro con dirección Propatria. Te quedas emplazar a Venezuela y haces la transferencia. De igual manera, cuando vengas, agarra la dirección Palo Verde, te quedas en Petare, y agarra los juice que vienen para acá, para el Llanito. Ajá. ¿Qué haces, mija? Tratando de limpiar los zapatos. Mi reina, si esta semana me va bien, yo te prometo que te cumplo unos zapaticos nuevos, ¿ok? Ajá. Bueno, se te hace tarde, mamá. Mira, aquí están los pancitos para que te lo... Allí a la universidad, ya que no quisiste comer aquí. Cuidado cuando estés parando, habla con gente extraña allá abajo. Si quieres probar el jugo, mamá. Vamos, pronto. Cuidado allá abajo, sobre todo al cruzar la esquina. Comisión. Entendido. Cuidado por ahí, te corta bien, que te vaya bien. Otro muerto más en esta comunidad. Y la policía, nada que llega. A media hora que llamaron. ¿Sabes qué es esto aquí? Ven. Ay, Dios. Dios lo bendiga. Qué rabia, Val. Siempre que intentamos hacer algo en la comunidad pasa algo. Matan a alguien o sale algún herido. No, lo peor. La gente prefiere encerrarse en su casa como que si esa fuera la solución. ¿Qué te pasa, Rosabel? No sé. La primera vez quedó muerta así tan de cerca. Además, el otro no, ¿sabes? Cuando salí de la reunión. Ajá. No sé, él me agarró, que se me atravesaba. No me dejaba pasar. Estaba ahí como una afra ahí. Ella me habla. Lo que pasa es que después llegó un muchacho ahí. Y por eso fue que él me acertó. Si no, no sé qué me hubiera hecho. ¿Pero qué te hizo? ¿Te hizo algo...? No, no, porque llegó el otro muchacho. Lo que pasa es que Michael últimamente también estaba muy loco. Se la pasaba drogándose en la calle. Te digo porque él es un chamo que se crió conmigo. Yo lo vi crecer desde pequeñito, ¿sabes? Toda su familia. Y lo único bueno es que su papá también era otro. Su papá se drogaba. Los maltrataba desde pequeño. Él prefería estar en la calle que en su propia casa. Y bueno, te podrás imaginar. Después dejó los estudios, cayó en manos del pitufo ese. Y bueno, ahí se perdió. ¿Quién es pitufo? ¿Pitufo? El pitufo no es ninguna juayorista. Pitufo es un vendedor de droga de ahí. El sector, bueno, el plan de mata de caña. Te voy a explicar bien lo sobre. Para que tú estés clara y bueno, no te agarres. Pero venía la cosa. Aquí en el petar, cada quien vende su droga. Pero eso se le llama a la plaza. Como que cada quien es dueño en su sector. Pitufo es ahí en mata de caña. Aparte de eso, está el cabezón. El cabezón es el que venden el guayabo. Se la pasa con un poco de viejo. Que se la tiran de joven y todito. Él es el... bueno, se la pasa en una persona. Y Carmen, bueno, Carmen también vende su droga. Pero la vendía ahí en la escalera esa de la quebrada. Una mujer en eso. Ellos antes se la pasaban matándose, chaval. Antes era peor. Muerto por aquí, muerto por allá. A ellos no les importaba quién estaba al frente. Se había un niño, se había alguien. No les importaba eso. Ellos lo que hacían era matarse ya. Pero bueno, eso cesó. Me imagino que no era... No sé, no era rentable para ellos seguir con esa pelea. Y cada quien está en lo suyo ahora. Pero eso me preocupa, de verdad. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Primero que nada, no te asustes, Rosabelle. Ellos son minoría aquí en el barrio. Aquí la gente es muy buena. Aparte de eso, aquí en Petales, la gente trabaja mucho. Hay gente que trabaja, que le echa ganas a la vida. Es más, nosotros no nos vamos a dejar apabullar por ellos. A mí lo único que me preocupa es lo de Michael, de verdad. De verdad, me preocupa muchísimo. Ojalá que eso que pasó no nos vaya a afectar en las fiestas. Pásamelo. ¿Qué tal tipo de las armas? ¿Qué tal de la venda? Todo está fino y todo está en tiroteo, cabrón. Es la de confianza, papá. Vuelta mi bolso para acá. Revísame el pan ahí. ¿Qué tal de la venda? ¿Qué tal de la venda? ¿Qué tal de la venda? No hay confianza. Está claro que en estos negocios, todo es válido. Esa venda ahí. Esa venda ahí. Toma. Deporteo. ¿Cuál quieres ahí mío? No, tú sabes. Yo me reconozco cerrado. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Háblame. ¿Cuánto es el sistema? Claro. Tú eres de costilla. Yo no estoy ya lanzado. No me cuatro palos por ese sistema. Eso está en tiroteo. Tú estás claro que... Pero tú eres atorado. Tú puedes dar tres palitos, turco. Cabo. Está lanzado así. Tome un trago al que te veo como acelerado. Estás demasiado acelerado. Está claro. Esto se trabaja así. Las pistolas bajan de precio. Yo no sé cuántos muertos tienen esas fichas. Las estoy comprando a todos riesgos. Tres y medio. ¿Qué tú dices? Usted dijo. Tres palitos. Tres palitos. O lo tomo o lo dejo. O lo tomo o lo dejo. O lo tomo o lo dejo. O la otra. Y la doblaba la cara. No hay güiro que yo no lo voy a morir para la próxima. Vaya, turco. Saludos por allá. Coño. Salimos fe. Caballo blanco, papá. Está terrible. Este bichito ahorita está dando un poco de real. Mira. Tú te vas ahí. La matecaña. Tú estás para el guayado. Usted se caga conmigo. A tres tablas. No sale. Ustedes, bueno, váyase para su casa. Que después yo le tiro un rinquito. Lo mando acá con el nariz. Oye. Vaya con Dios. Venga con la vieja. Tranquilo. No se preocupe. Que le tengo un regalito por ahí. Mira. Ey. Póntrense la camisa. Y vayan para allá para lo que tal. Váyanle pues. Vamos ahora.